Aquí seguimos grabando con mi compa Paco, son mi compa Edgar de los Correos Inéditos Casi ya estoy por allá, a la va compa Jessy, compa Jumbo, dice Asi Miguelón Unos años después, todo bien, sigo fuerte y así me mantendré Duele estar en esta celda, como no, de mi modo esta suerte nos tocó Pero ya vendrá mejor tiempos, será un recuerdo esta prisión Por mientras hay que echar de gana, lo dejo en manos del reloj Como olvidar aquel día que me aprendieron junto a mi carnal José Como todo un buen hermano, accionó, buen respaldo y buen apoyo me brindó No me dejas de abajo, y por siempre eso te agradeceré Tus acciones, tus agallas, siempre me en ti llevaré Afuera de tus amigos, de verdad, y otros que me demostraron falsedad A los pocos que se acuerdan que aquí estoy Muchas gracias, agradezco su atención, extraño aquellas parrandas Vacaciones y ese tiempo familiar Lo que extraño más que todo Es a mis hijas abrazar Se terminó el día a descansar Y es cuando empiezo a reflexionar Nos apagan las luces Y en la oscuridad Los recuerdos aquí empiezan a rodar Recuerdo aquel que batallaba Se acomodó y miro que no le fue mal Ya después desaparece Y vuelvo a la realidad Sigo activo en lo mío Porque así no me falta nada estando aquí Un buen burrito en año nuevo Me comí y mis corridos favoritos los oí Esta escuela no es mala Te hace fuerte y se aprende además Y sabes donde camina Y no te vayas a enredar Todo es cuestión de tiempo Volveré a las calles que a mí me dieron crecer Estaré junto a mi gente y a mi ama Muy pronto la voy a poder abrazar Tarnala afuera, nos miramos Sigue fuerte el día, pronto llegará Ya conoce mi apellido Casi ya estoy por allá Casi ya estoy por allá Saludos a la gente de La Porter ¡Ánimo!